La advertencia por el fuerte oleaje continúa en las costas salvadoreñas, producto del mar picado. Los expertos recomiendan precaución ante estas condiciones. Hacemos un llamado a la población a que realice justamente actividades que se beneficien un poco más en las costas y no se adentren tanto, ya que tenemos esa condición siempre de mar picado frente a nuestras costas. Y eso sí puede provocar ahogamiento, ya que tenemos soleaje más alto, mar picado y eso aumenta las corrientes de retorno sobre la región. Este día el cielo estará nublado y pronostican lluvias en todo el país. Esta condición de nubosidad está generada precisamente porque tenemos la zona de convergencia tropical muy cercana a Centroamérica. También vigilamos de cerca un sistema de baja presión que se encuentra en la cercanía de Belice y eso va a estar provocando lluvias en diferentes periodos durante estos días justamente. Así que a estar prevenidos van a continuar las lluvias. Tenemos lugares en los que así vamos a tener lluvia bastante intensa y esto principalmente en la zona oriental y la franja norte del país. Con respecto a las temperaturas, en el centro y occidente estarán de 32 grados, mientras que en la zona oriental alcanzarán los 35 grados centígrados. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.